Mariposas de madera Si te busco no te encuentro Cuando te encuentro no estás Oye amigo, toma la red Vamos al río a pescar Oye amiga, dame la mano Que ya es hora de caminar Mariposas de madera Yo te voy a regalar A ver si te guardas algo Y no nos largas a volar Mariposas de hadas de agua No te quieras escapar Si te busco no te encuentro Cuando te encuentro no estás Oye amigo, toma la red Vamos al río, ven a pescar Oye amiga, dame la mano Que ya es hora de caminar Oye amigo, toma la red Vamos al río, ven a pescar Oye amiga, dame la mano Que ya es hora de caminar De caminar De caminar Uh, uh, uh Du, ven a pescar Lo que ya es hora de caminar Oye amiga, dame la mano ическая